Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 2 de Marzo Pues a Moisés dice Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Romanos 9, 15 y 16 No hay libro que puedas leer sobre la ética cristiana, o cualquier otra ética, que significa lo mismo que rectitud y justicia, que Dios ya no conozca, o de la que no se halla el Señor. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios una vez al año, llevaba una mitra en la frente, que tenía grabadas en hebreo las palabras, Santo es el Señor. Este Jesucristo nuestro Señor, es Señor de santidad y rectitud en todos sus niveles. Es el Señor de toda misericordia, porque establece su reino sobre los rebeldes, a los que primero ha de redimir y ganar, y renovar dentro de ellos un espíritu recto. Renueva a estos rebeldes y los hace justos, y les da el espíritu recto, porque Él es el Señor de toda misericordia, Señor de todo poder, Señor de toda deidad. Solo este tipo de Señor puede hacer esta clase de cosas. Nada se interpone en el cumplimiento de sus propósitos. El diablo, en toda su infernal gloria, no puede ni siquiera disminuir el propósito de Dios en la menor medida. Junto a la cruz, un alma temblorosa, el amor y la misericordia me encontraron. Allí, la estrella resplandeciente de la mañana iluminó con su luz a mi alrededor. Fanny Crosby Oremos Querido Señor Jesús, cuando me encontraste, yo era rebelde y andaba por el camino equivocado. Alabado sea tu nombre, no solo me hallaste, sino que transformaste mi vida, y ahora enfrento la luz del cielo. Amén. 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 Amén.